torneo de dragon ball fighter vamos a dar comienzo de hecho directamente entre lechuga y black bass está falco comentando el día de hoy con nosotros de hecho ernesto lechuga también pero en esto está jugando lechuga está jugando y por ahora vamos a tener a falquito neta en mente estamos felices de comenzar la segunda temporada de torneo el domingo tenemos más la otra semana empezamos con rocket league tenemos giros y vamos a ir agregando al quito jugar bastante recalcado dentro de dragon ball fighter apoyen también en lo que son las semanales de santiago porque ir a dm es como el siguiente paso de las semanales online como que uno puede partir en las semanales online pero siempre obviamente la práctica offline es la mejor y creo que ir a las semanales dm es súper buena forma de apoyar comienza lechuga castigando con todo feliz cumpleaños fidel reventada la ruedita de cel después de superdach obviamente fiel de fenrite tiene que cambiar el tiro nomás es una regla viene como que es un botón superdach y ruedita de celo superdach normal viene incorporado o te echar agarre es el otro te echar agarre y ruedita también también aquí en la pelea de las cobras contra hueito rey es la van hoy día pero no sé si van a dejar a las cobras o sea hueito rey pelear después de los comentarios misógenos que se pegó hasta me dieron ganas de ir a pegarlo a la casa qué dijo cosas que ningún ser humano que tuviera una madre debería decir más está muy acá siempre bien veo la siguiente línea y lo ha ido rentando el hecho bien está usando el mismo team de sony fox las más con esto está rentando con este team es una tira así y traigo el mejor último ancla pero lo que tiene el team es que convivir que es bien rápida tranks como que te baja y con bardo mixtape tranks te baja con bardo mixtape entonces difícil ahí está lo firma bien bardo con tranks la verdad por eso igual moque también lo usó harto si tranks no es mal personaje y lo malo es que como casi todo lo que son realmente buenos lo tienen low no más es el único problema de hecho tiene un neutral increíble tiene un 2 hacha gigante tiene harto daño por el level 3 y bueno el problema que también tiene que su su equis tampoco son tan buenos y como mencionas tu que no tenga que no tenga low que no tenga low pero tiene hartos kilas lo bueno es que tiene el saltito extra esa técnica que le da un salto extra y te ayuda a mixear también si exactamente bueno igual le buffearon que antes se podía contestar con 2h varias cosas que ahora no se puede contestar con 2h entonces eso hace que venga un poquito más peligroso tranks estamos activando un poquito el team de kitbuu tranks bardo y eso es como lo pesado que tiene que te deja entrar con todo pero la verdad que a veces pasa que tranks queda un poquito más adelante de kitbuu y como que meh amigo Alexis para que me copia para que me imita vamos a revisar como al bracket también borrando a la videl solamente le queda a tranks a black bass se ve medio complicado Ernesto le acaba de ganar a blue sun 0-2 esto es por el loser bracket oh vine especialmente a gaster por el alexis que me pidió que gaster a sus peleas y lo mandaron al loser bracket va a pelear contra el pichan o el ifger alexis vamos a ver que onda Alexis pues se alcanza a aparecer en donde terminó creo que se quedó con la primera partida le echo que esta jugando este team hace rato no lo ha cambiado no le echo ya es acostumbrosa igual varía entre 18 y vegeta base pero lo veo más con 18 igual lo veo más con 18 en serio en serio tiene bardo castigando bardo que no sé si se han fijado pero actualmente yo siento que hay dos metas y hay metas dentro de dragon ball fighter están obviamente los semanales en Japón y están los semanales en NA y en NA se está viendo mucho bardo calgo bardo kame, bardo keyita, bardo goku sejin 1, bardo tranks y por Japón todavía se mantiene adulto gohan yansha, goku yansha, 16 yansha arte kit boot también se ve arte kit boot también se está yendo mañana hay un primer mayor de las y son dos pues si que mañana se va a ver que anda como para donde va el meta yo creo que se va a mantener un poquito el meta el team, no el team kasunoko pero un poquito más de esa entrada aún así que sea diagonal para poder bajarlo cuando vea alguien saltando super dash así para bajarlo es que team gohan, adulto gohan los asistentes que salen rápido exactamente bardo con yansha para esos team para sacarles buen beneficio creo yo lo mejor es uno diagonal como team gohan o adulto gohan y otro que te ayude a confirmar si es que agarráis con ese diagonal yansha es lo mejor eso honestamente es como la combinación que se ve mucho por por enea por jamón, keimar, team gohan, yansha kasunoko, yansha, adulto gohan el paka estaba usando kit boot, yansha, adulto gohan ahora está usando piccolo, yansha, adulto gohan entonces siempre son versiones como de uno agarrar y el otro asegurar por ejemplo, tonic fox tranks para entrar y bardo para mixer diablo lechuga la tiene difícil este round pero tiene agotek todavía como el rey del comeback de lechuga con el 3 al tiro, viene mixer después de eso yansha yansha el choco usa el hnl de que explotas chana en la caja que tiene así que no se por donde te pegas me he comido varias veces ese golpe termina llegando con la vía de idel a mi me cuesta mucho jugar contra idel no estoy acostumbrado todavía sé que la mayoría de las presiones son reflejables pero igual como que hay que tener un respeto a un poquito de ese mixup si obvio si igual las generas veces siempre te la vas siempre te la vas con no conocer la presión y pasa con casi todos los monos otra nueva persona que me cuesta mucho también jugar es contra tim cohan y contra bellito pero tim cohan yo creo que es por desconocimiento entonces no he practicado que parte de los mixups castigarle no hay bellito tu sabis que igual es mantenerse presionado 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 es la verdad y hay que acostumbrarse también a a castigar los 6 y m de bellito esta la parte mas dificil que sea bien rapido si si pero lo que quita el level 3 de trans el level 3 que mas quita todo el juego despues del de virus puede ser wow despues del kikiyama de hecho puede ser con sparking va por abajo ficciando bien con ese con ese trans lo mantenido bien encima es el unico problema porque se mantiene parado netamente y no le entra nunca le termina entrando arriba y con eso igual a 1 a 1 black bass si no uno de los cabros esta bien ando bien black bass ando bastante bien marraqueta y se perdí puta ah pero marraqueta esta no marraqueta esta arriba tiene que jugar contra el ganador entre balboa y suri que se ha hecho castigando fuerte que no o he hecho castigando fuerte es difícil lo que era 18 el igual como que lo agarráis bien un poquito de la contra de los logros de estar placas en la pelea de waifu entre 18 entra otra vida es lo que es el dragón derecho debería de estar díos le del 3 tiene 6 barras le del 1, le del 1, le del 1 no estaba bien igual Silda ya esta bastante reducido Videl la va a reventar si no suelta el mix up la verdad ah no hay por el 3 directamente igual le he quitado buena cantidad de salud muy bien ahí como entró la vida es el que hace tiene buenos mix up Videl sin duda una de las cosas más desagradables que tiene por eso obviamente lo está usando Sony Fox aquí ya la vemos todavía golpeándose él no para el 1 lo va a bajar va a ir por Dragon Ratchet con eso ya termino oh pega Videl el problema es que tiene mucho gap resistencia no es mala la verdad a quien quiere que le de mérito se lo doy el tiro dígame oh extraño cerraron tras de vuelta la forma blanca se queda con la se puede sacar a la bardo que de ahí directamente el sparking blast se puede sacar a la bardo que de ahí está vendiendo está difícil para lechuga en este momento ahí entramos con el Dragon Ratchet y se va a caer con bardo en este momento estoy bien pareja la pelea este es ahí dos esquilas eh perdón los esquilas pero básicamente que salga acá se llaman controlidades el 3 va a tener mix up Gotenks se queda cel además de ese perdón 18 además de ese Gotenks oh contra el level 3 oh y conecto eh demox eh lechuga de acá de chile de la quista región oh y conecto el 2M de Tranks esto va a oler va a tener de vuelta a Gotenks parece si cross up osea muy arriba Gotenks cierra la esquina tiene asistencia ahora 18 de nuevo uy intro el wake up level 3 de Videl si todavía funciona bien Tranks en problema el que gana aquí gana van 1 a 1 oh y quedó del otro lado mal contra el level 3 perdió 3 barras y si lo hace bien lechuga va a perder a Tranks que difícil es defender lo identifico rápidamente donde quedó el gap respondió bien en contra de Gotenks puede sacar a a Tranks de ahí pero la verdad que Videl está bien débil un mix up y Videl se muere vamos volando por el mapa por verdad oh y no conectó lechuga se muere demasiado estaba muerta se conecta Dragonrat ganó Balboa contra Bluusan Balboa está imparable pasé semifinal eh ya solamente Tranks tendrá lo posible para cambiar el futuro el 3 en estos momentos es suficiente y ya el choco se quedó con la victoria he hecho el 3 en estos momentos es suficiente y ya el choco se quedó con la victoria he hecho 2 a 1 ganando lechuguin y avanzando a las finales final de Willy Bracket si no final del torneo ahora vamos a ver la partida entre Balboa y Marraqueta buena cabros hay gente apoyando a Marragota y también y le da a ambos que entren en el ring y por el loser Bracket vemos a Alexis derrotando a Pechan así que Alexis le va a tocar contra Kenita el Bracket y Ernesto jugando contra Zulivan por el otro lado vamos ya a ver a Balboa y a Marraqueta entrando directamente para jugar el próximo enfrentamiento estamos avisando obviamente obvios a ambos que se hagan presente y bueno yo creo que vamos a tener que expandir el ring para que más gente pueda hacerlo así que de nuevo por eso vamos a lanzar un poquito más el loser Bracket vamos a la final del Queen la Marraqueta listo ahí ahí están llegando todos apoyar viste grande Marraquot acá en la pelea de la Cora versus Hueito Rey a Hueito Rey yo creo que se murió antes el Demox que no me dice si gana Marraquot yo me suscribo le tiro Twitch para mí a la ULOX porque a los torneos para apoyarlo de hecho parte de las de las secciones van a los torneos el problema es que Twitch yo recomiendo si quieren apoyar los torneos voy a ser honesto hay un impuesto medio grande por parte de Twitch lo mejor es apoyar a los torneos con donaciones si quieren porque bueno van de partida directamente al pricepult a las donaciones donan un dólar y ese dólar va totalmente al pricepult bueno por 5 centavos que cobra Paypal pero el resto va totalmente al pricepult no hay descuento de nada no hay descuento de Twitch descuento de absolutamente nada obviamente son las mejores ideas donar directamente si es que quieren apoyar la escena quieren apoyar al Marraquot por ejemplo o alguien de la escena de Dragon Ball Fighter es una buena forma de donar y de hecho ya han donado bastantes personas vamos como en 6 dólares de pricepult bueno bastantes personas pero se ha donado por parte de algunos jugadores de hecho que son partícipes Kalach, Kalach bienvenido hermano ¿cómo estás? tío ya le digo la pregunta nomás ¿cuándo hace andar por Concepción nuevamente? ahí ya está listo nos vemos a Balboa Balboa jugando Virus, Adulto Gohan y Yamcha ¿qué tipo de...? Balboa vuelve a Virus, God Tier es este entra ahí a Espectador Lechuga si porque hay puro bardo que hay espectador hay dos bardos de espectadores yo veo dos demás amigos también esto yo creo que estoy muy a punto estoy jugando Adulto Gohan y Yamcha y una de las cosas que que sentías bueno bardo obviamente tiene ese like como que hace bastante pero Adulto Gohan siendo un poquito más complicado siendo que la asistencia cuesta un poquito más usarla sí pero como que te ayuda más en el ultra cuando ya aprendí a usarla y... independiente que puede que los mixups de ambos son parecidos los de Gohan siempre son más difíciles de contestar siempre hay cosas que uno hay como preocupados y la reacción y no reaccionaste se metió abajo o se metió arriba nos vamos directamente a la partida ya chicos tenemos a Balboa contra Marraqueta Balboa con el Raqueta Marraqueta tomó S ре la cerja